Sí, la verdad que, bueno, muy contentos, los agarramos con mensajes generales a esto de los de Peña y así, con ansias, no vemos la hora que llegue la hora. Y bueno, meterle el pecho, meterle lo que hacemos nosotros. Obvio que es un sueño, un todo artista, tocar en el festival, pero vamos a tratar de ver lo mejor de nosotros. Y presentando la nueva formación, ¿no? Exacto, exacto, sí. A la nueva formación nos hemos sumado, me he sumado yo, se ha sumado el percusionista y el tecladista, el cordebanista que no vino hoy. Y la verdad que estamos agradecidos con ello, que nos hayan invitado y ser parte de lo que es Nuevo Rumbo. Así que vamos a ver mañana, la estreno diríamos en un festival de Peña, lo que pase. ¿Qué tiempo van a tener? ¿Ya tienen elegido el repertorio? Sí, tenemos 20 minutos, buen tiempo, la verdad que estamos agradecidos. Vamos a meter fiestas, como se vivió esta noche aquí, fiestas, todo para arriba, para que la gente arranque, como es el comienzo, el arranque del festival, sea bien para arriba, bien alegre. En una noche que la han denominado la noche joven, ¿no? Y creo que encajan justo en la propuesta, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, no somos tan joven, los chicos son joven, yo ya no soy tan joven, pero... La verdad que sí, agradecidos por estar esa noche, especial con los artistas que hay, como Abel Pinto, Soledad. Pero la verdad, bueno, agradecidos que se ve el momento de mañana y a ver qué pasa. Ricardo, ¿qué diferencia hay entre los Arrayanes y Nuevo Rumbos? Básicamente hablando, ¿no? La verdad que Nuevo Rumbos, así, siempre tuve un muy buen feeling entre los dos grupos. Y más que todo, era casi, íbamos paralelo, así. No había diferencia de un grupo al otro. Así que por eso nos acoplamos muy bien y pusimos la cogotita nosotros que nosotros poníamos en los Arrayanes. Y no resaltó mucho, porque en sí era bastante parecido, lo mismo que hacían ellos, que hacíamos nosotros. Así que la verdad, pienso que hicimos un buen ensamble entre los dos. Bueno, felicitaciones para mañana y, bueno, mucha fuerza, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la gente que siempre nos apoya, nos apoyó los Arrayanes. Y bueno, ahora está apoyando Nuevo Rumbos, así que si le quieren contactar o algo en el Facebook de Nuevo Rumbos, que es Nuevo Rumbos Folklore Joven, ahí van a ver todo el historial, los discos que estamos por a punto de sacar para este año. Así que nos pueden encontrar ahí. Gracias.